Bueno, ¿cómo salí ahí? Bueno, ¿cómo salí? Bueno, ¿cómo salí? C'était un des premiers dégagement, c'est repoussé, marqué qu'il la remède la tête. Après, là, c'est de la course, je cours, je sens qu'il essaye de me tacler, donc je garde mes appuis et après, je marque le but. C'est parti. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un chapeau de sorcière. Ça a encore coupé ? ¡Ah! ¿Qué es el deporte favorito de Rakai? El deporte es el deporte, porque el deporte es el deporte y el deporte. ¿Las deporte de Rakai? ¿Las deporte de Rakai? No, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Dolantelo! 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 ¡Tolantelo! 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 ¡Vale, vamos a ver el matador! ¡Vale, vamos a ver el matador! ¡Vale, es fatigué de marcar los puntos! ¡Vale, vamos a ver el matador! ¡Vale, vamos a ver! ¿Vale, vas a ver el matador? ¡Vale, me amigo! ¡Vale, si a la cubierta a con la cultura! ¡Yout, vamos! ¡Vale, bueno! ¡Vale, mamá, loco, me amigo! Hay un maquillaje en el aire, flaco, el maquillaje del parís-saint-germain. Guarda-me eso, un casquete rúgaje, con la veste, siempre un bebo chico, bueno. Levin no quiere hablar, pero está en la bolsa, está en la bolsa. Es inédito, en directo en PSG TV, Levin Körzawa está en la bolsa. Gracias. Gracias. Au revoir. Allez, Paris.